Las autoridades locales iniciaron un censo para establecer el número real de familias afectadas por el curento ataque. Como se puede observar, está afectado la alcaldía, la estación de policía y las viviendas cercanas a la estación de policía. Hay afectación en establecimientos comerciales, en esta esquina, pero la mayoría de ellas son viviendas, residencias. En fachadas de por lo menos 25 edificaciones, incluida la alcaldía y el Banco Agrario, quedaron las huellas de la incursión guerrillera. Técnicos antiexplosivos se encargaron de desactivar los artefactos que dejaron abandonados los subversivos. Tropas del ejército llegaron a la zona para reforzar la seguridad.